La esencia de la sangre De aspecto animal De materia infernal De forma bestial De putra tu acción carnal Paciencia por matarte Su desastre mortal Potencia al mirarte Hay dolor espiritual De aspecto animal De materia infernal De forma bestial De putra tu acción carnal Violencia en sus ojos Representación del mal Insolencia en su rostro Día del juicio final De aspecto animal De materia infernal De forma bestial De putra tu acción carnal Día del juicio final 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video